hola qué tal cómo estáis bienvenidos a fran mobile hoy otro unboxing del samsung galaxy s9 bien aquí tenemos la cajita con el samsung galaxy s9 como estáis viendo una caja totalmente en color negro por aquí tenemos s9 galaxy s9 por el lateral la versión de 64 gigas en este caso en los laterales no tenemos nada aquí tenemos es la versión en color morado o púrpura parte trasera algunas características del terminal pantalla memoria etcétera y nada más así que vamos a abrir este samsung galaxy s9 vamos a darle un corte por aquí a continuación deslizamos hacia arriba y ya tenemos la caja del dispositivo como estáis viendo también en color totalmente negro por aquí arriba también tenemos un precinto así que vamos a cortarlo también y ahora si abrimos la cajita y lo primero que nos encontramos como estáis viendo es un pequeño libro aquí supongo que vendrán las guías garantías etcétera también tendremos la herramienta para extraer las tarjetas sim efectivamente aquí tenemos la herramienta si abrimos esta cajita también tenemos la guía de inicio rápido garantías etcétera a continuación tenemos el dispositivo el samsung galaxy s9 como estáis viendo en color morado muy elegante en la parte trasera a diferencia del samsung galaxy s9 plus únicamente tendremos una cámara en la parte trasera seguimos abriendo la cajita por aquí tenemos el cargador de samsung con carga rápida en color negro por aquí tenemos un adaptador usb tipo c a usb la caja también nos trae este adaptador micro usb a usb tipo c por si tenemos otro cargador micro usb en casa en la parte de arriba tendremos los auriculares también tendremos una gomita para los auriculares de distintos tamaños y por último el cable usb a usb tipo c y aquí tenemos nuestro samsung galaxy s9 un terminal muy bonito en la parte frontal muy parecida a lo que teníamos en el samsung galaxy s8 pero la parte trasera ha cambiado el sensor de huellas lo tendremos justo debajo de la cámara en lugar de en un lateral yo creo que esta posición es la idónea para el sensor de huellas dactilares la verdad que un terminal muy ligero se siente bastante bien en la mano es muy cómodo muy ergonómico los cantos también lo tenemos en color morado así que vamos a quitarle la pegatina protectora de la parte trasera y también esta pegatina que tenemos en la parte frontal del terminal y ahora sí ya tenemos nuestro samsung galaxy s9 sin ningún tipo de pegatina en la parte frontal y una pequeña pegatina con el email en la parte trasera pero como estáis viendo ya tenemos algunas huellas marcadas en la parte posterior del samsung galaxy s9 vamos a ver un poco las características físicas de este dispositivo en la parte frontal tenemos altavoz cámara y todos los sensores en la parte inferior los botones capacitivos se presentan dentro de la pantalla en el canto inferior tendremos jack de 3.5 milímetros para auriculares también tendremos el puerto usb tipo c y también micrófono y altavoz en el canto superior tendremos la bandeja para tarjetas sim en el canto derecho botón de encendido y apagado y en el canto izquierdo tendremos el control de volumen la parte posterior es sin duda la zona más llamativa de este terminal tendremos la cámara el sensor de huellas el doble flash led y el logotipo de samsung vamos a darle el primer encendido a este samsung galaxy s9 y vamos a configurar el dispositivo así que ahora volvemos y bien ya tendremos todo listo para empezar a utilizar nuestro samsung galaxy s9 como estáis viendo tendremos un fondo en color lila muy bonito y ya podremos instalar nuestras aplicaciones en el terminal en primer lugar vamos a ver la memoria interna del dispositivo que nos queda disponible para el usuario una vez que hemos encendido por primera vez el dispositivo tendremos disponible para el usuario 50,1 gigas de los 64 que tiene esta versión del samsung galaxy s9 a continuación vamos a ver la versión de android de este dispositivo como estáis viendo por aquí en información de software tenemos la versión de android 8.0.0 con la versión samsung experience 9.0 a continuación vamos a ver el sensor de huellas del dispositivo vamos a ver lo que tarda en desbloquearse como estáis viendo bastante rápido y por fin lo tenemos en una situación correcta a diferencia del samsung galaxy s8 esta capa samsung experience o anteriormente llamada touch width la verdad que está bastante sobrecargada tendremos acceso a la multitarea a la pantalla dividida a los fondos temas y widgets dejando pulsado en el escritorio la verdad que va bastante fluida eso sí está demasiado sobrecargada tenemos también esta opción de bixby voice pero eso sí no está disponible en español únicamente como veis por aquí está en inglés y en chino la cámara sin duda es uno de los aspectos fuertes de este dispositivo de samsung tendremos en la parte posterior una cámara de 12 megapíxeles sensor samsung de apertura f 1.5 tendremos dual led tendremos también grabación de vídeo a 4k auto enfoque zoom digital podremos modificar los ajustes del iso también tendremos fotos panorámicas bastante modo de escena el enfoque táctil bastante rápido en cuanto a vídeo podremos hacer vídeo a cámara lenta a 960 fotogramas por segundo con la instalación óptica en cuanto a la cámara frontal tendremos también sensor samsung en este caso focal 1.7 de 8 megapíxeles y la verdad que hace selfies bastante buenos una de las opciones más divertidas de esta cámara es que podremos tener nuestro avatar como estáis viendo con la cámara frontal nos hacemos una foto ya directamente nos salta un avatar podremos modificarlo a nuestro gusto el pelo etcétera esto lo podemos hacer con la opción a remoji y bastante divertido como siempre la gama alta de samsung tendremos una buenísima pantalla en este caso una diagonal de 5 con 8 pulgadas de tipo super amoled la resolución qhd plus 1440 x 2960 píxeles lo que arroja una densidad de píxeles de 568 las opciones de esta pantalla como siempre el always on display la notificación led de colores está protegida por con ning gorila glass 5 y la verdad que se ve bastante bien es muy resistente rayones y como estáis viendo como siempre de samsung pantallas muy buenas en esta gama alta de 2018 en cuanto a la potencia de este dispositivo tendremos procesador samsung exynos 9 octa 98 10 a 2.5 gigahercios tendremos una gráfica arm mali g71 mp 20 4 gigas de ram y 64 gigas de almacenamiento interno en esta versión lo que nos arroja una puntuación en antootu de unos 240 mil puntos en cuanto a conectividad la verdad que es muy completo tendremos wifi dual bluetooth 5.0 de bajo consumo de energía gps a gps glonash y también dispondremos de nfc su batería de 3000 miliamperios con carga rápida y sus dimensiones son 147 con 7 milímetros de largo 68 con 7 milímetros de ancho y únicamente 85 milímetros de grosor su peso 163 gramos bien pues espero que te ha gustado este pequeño vídeo del unboxing del samsung galaxy s 9 muchas gracias a carmen por haberme seguido este terminal para hacerle el unboxing dale a click a me gusta si el vídeo te ha resultado útil y nos vemos en un próximo vídeo